continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube deseándote mucha pero mucha buena vibra vamos con virgo virgo vamos a hacer un análisis numerológico para determinar cuál es el número que te corresponde por derecho y por naturaleza pero quiero hacer una prueba quiero hacer un ejemplo a través de tu fecha de nacimiento conocer cuál es tu numerología ok comenzamos virgo vamos a tomar en cuenta el 26 de agosto del año 1976 ok 1976 ok entonces vamos a sumar 2 más 6 8 8 16 17 más 9 26 más 7 33 39 3 y 9 12 igual 3 vamos a ver ojalá no me haya equivocado porque de verdad que no vamos a ver vamos a ver si me da 3 2 y 6 8 8 10 13 8 y 8 16 1 4 6 y 1 7 4 y 1 5 7 y 5 12 3 me dio 3 ok así se hace la numerología así tú sabes hacer la numerología ok tenlo presente vamos a ver qué dice tu numerología eres numerología 1 espadas vas a tener una preocupación legal vas a tener una preocupación por papeles una preocupación por documentos ten mucho cuidado que alguien oculte tu verdadero rostro en la forma como te trata numerología 2 vas a descubrir a través de una persona que no te conoce que alguien te está mintiendo te está haciendo infierno te está engañando o no está siendo sincero sincera contigo numerología 3 perdóname esto habla de una gran riqueza una gran prosperidad una gran evolución pero dice que si tú cuidas tu relación de pareja te va a ir bien si tú cuidas tu hogar te va a ir bien pero esto habla un error que vas a tener lo pierdes todo aquí hablo hecho curioso en una mata en un árbol a la orilla del mar y a la orilla del río numerología 4 te vas a mudar harás unos arreglos porque te vas a mudar veo que te ofertan un viaje a otro lugar para que te vayas a vivir a otro lugar numerología 5 saldas una deuda con alguien vas a saldar una deuda que tú tienes con una persona numerología 5 aquí hay personas que dudan de tu capacidad hay personas que no creen en tu capacidad hay personas que no creen en tu honestidad hay personas que no creen en tu sinceridad hay personas que no te apoyan que no te respaldan que no te ayudan que no te dan la mano que no te dan el apoyo que te mereces numerología 6 te vas a hacer baños te vas a hacer limpiezas te vas a hacer purificaciones del aura te vas a hacer despojos de liberación vas a ayudarte a nivel espiritual siento que hay una persona que te va a conocer te va a indicar un ritual que tú tienes que hacerte una ayuda espiritual que tú tienes que hacerte número 7 vas a tener el apoyo de alguien que con su dinero con su dinero te va a levantar con su dinero te va a apoyar con su dinero te va a respaldar con su dinero va a ser un punto de apoyo un punto de equilibrio para ti un punto de apoyo un punto de equilibrio para ti numerología 8 vas a gastar un dinero en un tratamiento médico vas a gastar un dinero en un tratamiento médico vas a invertir un dinero en un asunto médico vas a invertir un dinero en algo clínico en algo económico entonces en algo de salud oros esto habla vas a tener un hecho curioso en un lugar donde hay una mata de plátano vas a tener un hecho curioso en un lugar donde hay siembras vas a vivir un hecho insólito en un lugar donde ya se siembra habla la cosecha habla la riqueza que se obtiene con la cosecha y numerología 9 numerología 9 usted está destinado en cualquier momento de su vida a sentarse en el dinero a bañarse en el dinero hoy hay una suerte hay un golpe de suerte te depositan un dinero o tú cobras un dinero o tienes algo que ver con un dinero o vas a ver vas a tener un hecho curioso con un dinero vas a hacer una negociación harás una importante negociación vas a tener la dicha de hacer una negociación la rueda de la fortuna hablamos de dinero hablamos de bienestar hablamos de riqueza numerología 9 veamos si naces el 22 de agosto al 2 de septiembre virgo veo que te va a tocar una responsabilidad hoy vas a arreglar tu casa reacomodar tu casa mejorar tu casa te va a preocupar el bienestar de un hermano o de una hermana veo que te van a llamar hay una persona que practica deporte porque tú hablas de un contrato de un dinero que viene gracias a un contrato quizás a veces las cosas no salen como tú quieres un amigo una amiga te va a ofrecer se va a ofrecer contigo para ayudarte a arreglar algo de tu casa hay una persona que te está enamorando hay una persona que te está conquistando pero detrás de su conquista tiene una máscara y oculta un sentimiento que no es real que no es sincero que te está disfrutando si que te va a disfrutar si que te va a vivir maravillosamente bien que lo vas a disfrutar espectacular pero siento que esto es solamente piel no es sentimiento no son emociones es piel es desahogo es libertad copas hay un proyecto que tiene que ver con comida con venta de cosas usted te va a dar este proyecto si tú naces entre el 3 de septiembre al 13 de septiembre eres del segundo dejanato de Virgo aquí mis ángeles me hablan de que tú tienes que elevar tu espíritu al máximo tienes que evitar conflictos préndele enciéndale una vela a tu cuadro espiritual para que te ayuden a avanzar y así evites malas vibras que generan las personas que te rodean aquí hay una fuerza espiritual que te está rodeando aquí hay una persona que no es sincera sincero oculta detrás de una máscara un sentimiento que no es leal contigo hay una persona de tu pasado que va a llegar de nuevo a tu vida te encuentras con esa persona en la calle inesperadamente y pronto se afianza una relación con ella o con él empiezan un nuevo nuevo proyecto de emprendimiento si naces entre el 14 de septiembre y el 22 de septiembre siento que hay una persona que te va a llamar para exigirte de más y no paga lo suficiente como para que tú le trabajes tanto la vas a poner en su sitio o vas a renunciar al lugar vas a hacer un ritual con una virgen para que te proteja para que te ayude para que te ilumine el camino sientes que has perdido el rumbo tienes muchas cosas en la cabeza no sabes qué hacer yo no sé si esta virgen es la princesa de las Américas la virgen de Guadalupe o es la santísima virgen de la caridad del cobre patrona de Cuba o específicamente la patrona de la orilla del mar ella es la patrona de la orilla del mar entonces son dos vírgenes dos vírgenes inmaculadas maravillosas que te van a dar a ti una esperanza te van a dar un brillo una fortaleza hoy estas cartas me anuncian vas a hacer un cambio en tu casa vas a remodelar tu casa vas a transformar tu casa vas a cambiar una cerradura en tu casa porque se te van a extraviar las llaves se te pueden perder las llaves en la salud la rueda la fortuna copas si bien es cierto que estas cartas hablan de prosperidad recuerda que la salud no es dinero el dinero te compra la medicina pero no te cura la enfermedad esto habla que gracias a un bienestar te enfermas por ejemplo duermes con tu mascota yo te recomiendo mira el perro en su sitio que lo abraza lo mapuche en la cama chévere bien pero el calor el pelaje los fluidos del perro o de la perrita son complicados que te lama la piel acuérdate que tiene un nido de bacterias muy profundas en su saliva entonces evita que te pase la lengua por la boca o sea evítalo entonces esto habla que tú vas a estar bien vas a estar feliz contento contenta porque tu bienestar tal vez y esto habla también vas a tener un dinero para pagar un tratamiento clínico muy complicado en este caso puede ser como quimioterapia radioterapia por eso te digo tú tienes que tener un buen seguro una buena póliza un buen plan de ahorros un buen plan de inversiones para que no tengas problemas en la parte económica yo sé que en un momento muy difícil de tu vida alguien te va a prestar un dinero un amigo te va a prestar un dinero una amiga te va a prestar un dinero y tú te vas a levantar mucha gente te dio la espalda pero tú te vas a levantar y cuando tú te levantes esas personas que te ayudaron van a ser tu brazo fuerte van a ser personas de tu confianza porque tú de la pobreza te levantas a la riqueza de la noche a la mañana te levantas prospera creces evolucionas a nivel económico mejora tu calidad de vida en la parte económica en la parte laboral en la parte laboral te va a tocar esforzarte demasiado quizás no estás dando el 100% a tus actividades laborales quizás no estás haciendo el máximo de tu esfuerzo en la parte laboral quizás te falta entusiasmo te falta pasión no te gusta lo que haces entonces retírate tú tienes que estar en un lugar donde tú te sientas cómoda donde tú te sientas cómodo donde tú te sientas en armonía donde tú te sientas en paz donde tú te sientas en paz en tranquilidad en calma donde tú te sientas en calma necesitas en tu trabajo estar cómodo cómoda en el amor en el amor tu pareja necesita tu pareja lo que quiere es que tú le prestes atención tu pareja lo que necesita ambos necesitan que se presten atención que se olviden de las cosas que no tienen sentido que se dediquen el tiempo a compartir que se dediquen el tiempo a celebrar o sea está bien tú tienes tu compromiso laboral tu trabajo tu pareja lo que necesita atención aspecto emocional lo que necesita es ustedes necesitan comprensión evitar discutir por cosas innecesarias llevarse a los extremos las discusiones entonces aquí me está diciendo la relación va a mejorar ok en la cama va perfecto y entonces los sentimientos las emociones hay vacíos aquí que hay que tapar hay vacíos que hay que cubrir hay vacíos que hay que tapar hay que cubrir para que no te afecte para que no te cause problemas esos vacíos para que no te causen problemas solteros vas a conocer una persona equilibrada madura inteligente quizás sea tu alma complementaria que va a llegar a tu vida al momento necesario al momento más importante necesario en tu vida virgo hay alguien que usa una máscara un sentimiento enmascarado y no ves su verdadero sentimiento alguien va a llegar a tu vida y se va a dar cuenta de lo que tú estás viviendo te va a ayudar a abrir los ojos para que tú veas la realidad tú vas a decidir si te quedas ahí o no te quedas ahí tú vas a decidir si esperas o no esperas el momento para irte pero aquí habla la comodidad es muy sabrosa pero tú sabes lo que es malo que seas cómodo estés cómodo cómoda pero infeliz y busques en la calle lo que no tienes en tu casa no tiene sentido gradúate estudia fórmate te va a salir una aprobación importante te va a salir una aprobación muy importante que te va a ayudar te va a hacer crecer te va a hacer prosperar en la parte divorciados divorciadas ya yo veo que tú superaste tu separación y no te vas a quedar atrás porque vas a andar en búsqueda de una nueva pareja quieres formar una familia no quieres estar solo no quieres estar sola no te sientes feliz solo no te sientes feliz sola divorciado divorciada la torre ya superaste ese problema te ha tocado madurar ahora no te quieres sentir solo sola vas a empezar como que a ver la vida aprender de la vida a conectar con la vida a entender la vida a superar las cosas de la vida vas a buscar la manera de ser feliz sin que nada de nadie se detenga vas a esperar recibir un pago un dinero vas a terminar de resolver algo de demanda algo de juicio o es algo que todavía no ha concluido es una repartición de bienes o el pago de una póliza algo de enviudez algo de enviudaste es algo que vas a recibir ya regreso con Libra ya regresamos amigas y amigos con los amigos y amigas del signo de Libra y amigas y amigas a ti a ti Gracias.